Cantarellus cibarius Comúnmente conocido como rebozuelo, es una especie de hongo de la familia Cantarellaseae. Es una especie comestible que se caracteriza por sus pliegues, como pueden observar. Esta especie tiene algo parecido a las láminas, los cuales son pliegues. Se pueden confundir fácilmente, pero los pliegues son un poco más arrugados que las láminas. Y se diferencia de otras especies fácilmente por su tono amarillento. Y también hay una especie con la que se puede confundir, pero se diferencia fácilmente porque esa especie no tiene pliegue, sino que tiene láminas. Si quieren saber más recetas y hongos, sigan mi canal. Mi nombre es Feli y me encantan los hongos. ¡Chao! 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 ¡Chao!